Hola Visión Escénica, soy la actriz Margarita Sanz y quiero invitarlos al estreno de Más Negro que la Noche el día 14 de agosto. Es una película que hicimos con mucho profesionalismo, con mucha seriedad. Se van a asustar, se van a divertir y la van a gozar. Espero que nos acompañen. La película es en 3D o en 2D, como lo prefieran.